Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa PORI para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! Hola a todos y bienvenidos una semana más a En Digital, el podcast PORI para los profesionales del mundo digital Para los que todavía no me conozcáis, yo soy José Carlos Cortizo, cofundador y director de marketing de Castomir y presentador principal de este programa Esta semana os traemos un resumen de lo que ha sido el Magetitans, que es el evento de la comunidad Magento que ha organizado On Stick en España este pasado viernes, Magetitans es un evento internacional que se celebran en distintas ciudades de todo el mundo y que tiene una serie de organizadores locales El organizador en España ha sido On Stick y estuvimos el viernes disfrutando todo el día de una serie de charlas con un corte más bien técnico, aunque se trataron algunos aspectos también de negocio en relación a la evolución de Magento sobre todo al paso de Magento 1 a Magento 2, que hacen que el evento realmente fuera muy interesante y muy gratificante Hemos traído un resumen muy centrado en la parte de negocio que en la información del podcast iremos actualizando en la página del podcast con los enlaces a las presentaciones de las charlas más técnicas cuando se vean publicando porque hay algunas de ellas muy muy interesantes, como por ejemplo la charla de David Bolufer de Make Your Magento 2 Fly, donde habló de toda la infraestructura tecnológica que han desarrollado en On Stick para poder lanzar proyectos de Magento 2 de una mejor forma para que soporte mejor a nivel de infraestructura todos los requerimientos de Magento 2 o por ejemplo también la charla de Oscar Recio de Interactive 4 estaba titulada de 0 a 100 con Magento 2 y donde nos dio un repaso completísimo a todo el stack de herramientas que utilizan desde Interactive 4 para tanto crear como deployar proyectos Magento 2 Antes de nada, antes de meternos un poco en el resumen del contenido os voy a dejar con una pequeña entrevista que hicimos a Guillermo García, CEO de On Stick que nos cuenta un poquito más acerca de On Stick pues si alguien todavía no los conoce, es una empresa de desarrollo de las primeras que ha habido en España de las más fuertes, sobre todo centrada en Magento que nos habla un poquito de On Stick y de lo que ha sido este evento Estamos con Guillermo García que es CEO de On Stick y además uno de los organizadores del Magetitas que se ha organizado desde On Stick aquí en Valencia Guillermo, muchas gracias por la organización del evento ha sido la verdad un punto de encuentro para la comunidad Magento muy interesante Pues muchas gracias Cuéntanos un poquito sobre ti, sobre On Stick Pues nada, On Stick nació en 2007 Empezamos centrados en crear una agencia especializada en comercio electrónico En 2007 el e-commerce la verdad es que era casi todo B2B y nos centramos en resolver un problema evidente que era la integración de tiendas con los ERPs de los fabricantes porque casi todos nuestros clientes en ese momento eran fabricantes no tenían una orientación a consumidor final y a partir de ahí pues fuimos centrándonos en crear una cartera orientada a los B2B y resolver la integración con los e-commerce y los ERPs y salió Magento a finales de 2008 ya habíamos probado la beta un tiempo antes nos gustó la arquitectura y decidimos centrarnos en Magento como tecnología Genial, y además ahora os habéis animado a montar Magetitas por primera vez en España es un evento que tiene ya un recorrido internacional importante Así es Y donde habéis juntado ya a un montón de gente de la comunidad Magento aquí en España Sí, la verdad es que ha sido... nos hemos quedado muy tranquilos la verdad es que Magetitan se creó por una agencia de Reino Unido de Manchester que se llama Space 48 y el año pasado contactamos con ellos para plantearles la posibilidad de traerlo a España es un evento creado que además nos encantó creado exclusivamente para potenciar la comunidad de desarrolladores fue algo que iba bastante con nuestro ADN y entonces decidimos contactarles y decirles de traerlo a España empezamos a plantear un poco cuál era el perfil del evento y nada, y la verdad es que estábamos un poco asustados para ver qué tal iba la primera edición pero bueno, hemos conseguido aglutinar a los principales players de Magento en España hemos generado o hemos intentado dinamizar la comunidad creo que el feeling ha sido muy bueno y sobre todo centrarnos en crear charlas con un componente estrictamente técnico Y se nota, porque la verdad que ha sido el primer evento al que yo he asistido que es realmente Magento hay muchos que pueden tener una coletilla de Magento porque son eventos de e-commerce pero aquí se ha hablado todo el día, no puedo dar fe de Magento a un nivel técnico yo me he enterado de la mitad, pero he conseguido enterarme bastante pero es un evento que se agradece que sea para la comunidad ¿Cuáles son tus principales dos o tres conclusiones del evento? Pues a ver, yo creo que lo principal ha sido ver a más de 115 personas de distintas agencias de desarrollo en España agencias grandes, agencias más pequeñas, freelance todos alineados con unos objetivos trayendo cada uno unas presentaciones muy concretas y la verdad es que con mucha calidad técnica el feeling además, hemos estado preguntando ahora al final del evento y la verdad es que la gente estaba muy contenta porque ha percibido que ha habido una calidad técnica hemos hablado con algunos CTOs que han venido y decían el año que viene me voy a traer más gente del equipo y la verdad es que el final ha sido muy bueno con lo cual un poco las conclusiones serían el primer paso se ha cumplido que el objetivo es dinamizar la comunidad de desarrolladores en Magento en España el segundo es intentar aunar esfuerzos de cara a un poco como nos alineamos de cara a los siguientes movimientos que hay ahora está todo el tema de Magento 2 los siguientes movimientos y un poco como enfocarse también en lo que hemos vivido en la última parte en el debate sobre cuál es el futuro de Magento 2 cuál es el proceso de implantación de cara a los clientes más grandes porque ahora hay muchos merchants que se están planteando hacer sus upgrades a Magento 2 y claro al final hay un punto fundamental que es que todo eso tiene que ir alineado con las cuentas de resultados de los merchants porque al final tecnología y negocio tienen que estar totalmente alineados y hoy en día más aún tenemos que ir orientados a crear una cuenta de resultados sana es decir, las líneas de negocio de los merchants tienen que ser saludables y si no son rentables pues no tiene ningún sentido aquí al final la industria se trata de eso al final totalmente de acuerdo y lo has dicho tú también lo ha dicho Óscar en la discusión al final esto es un tema de números Magento 2 está aquí también para ayudar a esos números y vosotros yo creo que lo habéis hecho un gran trabajo para los que no habéis estado este año os animo a que vengáis el año que viene os animamos a todos seguro que repetís ¿verdad? sí, 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 repetimos sin duda de hecho ha habido gente que nos ha dicho oye, plantear y contar con nosotros para plantear la verdad es que ha sido una respuesta muy buena la gente incluso nos decía John que le había encantado la organización que no esperaban que en España que además eso está muy bien porque la gente de fuera la gente de Reino Unido que está alejada ha percibido que tenemos una comunidad mucho más fuerte de lo que parecía muy alineada entonces yo creo que ahora lo que nos decía John es intentar plantear ya con tiempo el incorporar ahora gente de la comunidad para atraer otros perfiles que no han venido y empezar a planificarlo pues eso porque sobre todo el evento se ha planteado para que no sea un evento solo organizado por Enestic sino que se ha organizado también en concordancia con otras agencias es decir para que realmente favorezca el crecimiento de la comunidad y de eso puedo dar fe de hecho han participado gente de Interactive 4 chicos vuestros gente de One4U si de Init ha participado gente de otras agencias gente de Zaragento la gente de Iberus han venido de distintas agencias y la verdad es que al final es muy bueno la gente de Web4Commerce han habido varias agencias que se han comprometido y la verdad es que eso es un gustazo pues seáis desarrolladores o incluso no porque la verdad que yo yo que soy de un perfil más de negocio me he entrado bastante y sobre todo ves hacia dónde va la comunidad el año que viene hay que venir aquí y participar en este foro que yo creo que es algo distinto y sobre todo fresco que también viene bien mucho en este sector estoy totalmente de acuerdo creo que además para todos aquellos que tienen Magento como tecnología que se están planteando o no todos aquellos que tienen Magento como tecnología sino que se están planteando hacer un upgrade y que están oyendo acerca de Magento 2 creo que les va a dar una muy buena perspectiva no solo del stack tecnológico sino del futuro de la solución y también ver un poco la perspectiva de cómo está la industria es un momento ideal para que cualquier merchant que se plantea ver si se mueve a Magento ver de primera mano cómo están todas las agencias y cómo se están moviendo Muchas gracias Guillermo tanto por tu participación como por la organización del evento Nada, muchísimas gracias a ti Después de escuchar a Guillermo entramos un poquito ya más en materia y sobre todo entramos en el resumen lo que es un resumen de la mesa redonda que hubo al final del evento centrada en actualización y transición a Magento 2 y una mesa compuesta por las principales empresas de desarrollo de Magento en España tenemos en la mesa Ignacio Resco CEO de Interactive 4 Ángel Villa CEO de On4U Carlos Asín Lead Magento Developer en Iberus y Oscar Reales que es un freelance de los más conocidos en el mundo Magento y una mesa moderada por Sergio Baixauli que es el director de operaciones de Onestic donde realmente se profundizó mucho en algo que es lo que preocupa tanto a la comunidad como la parte de negocio de aquellos proyectos que están basados en Magento que es oye ahora que Magento 2 ya lleva prácticamente dos años en el mercado ya está sentado ¿cómo tenemos que transicionar los proyectos desde Magento 1 a Magento 2 y en qué situaciones es necesario realizar esta transición? parece una pregunta fácil pero no tiene una respuesta tan fácil de hecho es una mesa bastante controvertida con una postura más digamos más conservadora liderada por Oscar Reales que luego le entrevistamos con un poquito más de profundidad que tenía con una visión más puesta en estos proyectos rentables que no son tan grandes porque son rentables y a los que un gran coste de transición a Magento 2 les puede tener un gran impacto en la cuenta de resultados por lo tanto el recomendado ser cautos en esta transición y luego el resto con puntos intermedios al final la lectura para mí que estoy como oyente es Magento 2 y ya está listo para lanzarse nuevos proyectos de hecho en España ya se están lanzando varios proyectos en Magento 2 prácticamente cualquier proyecto nuevo que esté montado en Magento tiene sentido hacerlo Magento 2 porque al final es la tecnología nueva Magento 1 en poco tiempo no tendrá soporte o al menos no tanto soporte y montar un nuevo proyecto con una tecnología que tiene los días con todos pues no tiene lógica aparte Magento 2 por lo que hemos visto en el evento ya está listo para grandes proyectos por lo tanto no debería haber miedo en montar nuestras infraestructuras en Magento 2 por lo que la gran duda y el gran riesgo se corren esos proyectos de transiciones os he preparado un resumen de las partes más importantes de la mesa perdonad la calidad de sonido lo que tuvimos que grabar ahí un poquito al aire hemos intentado limpiar el sonido lo máximo posible hay momentos de la charla que cuesta un poquito más oerlos pero en general creemos que se puede seguir bastante bien para que aquellos que os hayáis perdido esta mesa redonda la podáis escuchar porque se encuentran cosas muy interesantes y algunos mini resúmenes antes de poneros con esta charla alguno ya lo ha dicho Magento 2 está listo para proyectos nuevos en los proyectos actuales lo importante es ver qué impacto tiene en la cuenta de resultados y cómo nos puede ayudar al desarrollo posterior del proyecto y hay una cosa que está clara cuando hay proyectos que se pueden sacar mucho partido algunas cosas en las que Magento 2 ha mejorado mucho por ejemplo toda la parte de e-commerce B2B en esos casos no hay duda no tiene sentido no migrar a Magento 2 cuanto antes cuando no le vamos a sacar tanto partido a lo que nos ofrece Magento 2 entonces es cuando tenemos quizás al menos que ser un poquito más cautos echar los números tenerlo claro y ver un poco en qué ciclo de desarrollo estamos hay que ver cuánto partido le hemos sacado a nuestra plataforma actual y si esta inversión en el paso a Magento 2 nos va a permitir seguir metiendo chicha en lo que nos va a ayudar a vender más que es la parte de marketing y de negocio ya que Magento 2 no deja de ser una plataforma os dejo con el resumen de esta mesa que también tiene momentos divertidos como escucharéis ahora independientemente de eso yo lo que he notado con Magento 2 y sobre todo también con el tema de la enterprise es que por primera vez nosotros hemos sentido que empezamos a competir ya no con los partners de Magento a ver quién hace el Magento sino con otras empresas grandes con otras plataformas ahí llegamos a un proyecto en el que Magento 2 es una alternativa a Ibris a ATG a ManWare y ya no estamos compitiendo entre nosotros sino con un Accenture con el propio ManWare o lo que sea y eso me parece que ha sido un salto y no solo a nivel de plataforma todas las nuevas funcionalidades que están apareciendo en la versión 2 de la enterprise y hasta ahora están potenciando mucho más y para mí sí que es un salto que permite otras cosas que hasta ahora no la versión no parece suyo para mí cada vez se van a separar más a cambio ya el nombre el antemperador pero en ese campo en el que yo hace dos años me parece muy difícil no estábamos cumpliendo por ese tipo de clientes no hay ni poder lo que ha sido más alto yo creo que Magento 2 es mucho más exigente para la gente que desarrolla es bastante más exigente que Magento 1 pero eso es bueno es bueno pero 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 si antes íbamos jodidos de gente claro es que eso es clave ahora vamos a ver vamos a ver qué pasa porque hay gente que no va a saltar que me parece de puta madre pero pero lo que comentabais antes que antes pues tenías a un front que venía de maquetar y podía llegar a hacer cosas así en Magento 1 podía llegar a hacer barbaridades pero bueno podía hacer ahora mismo es un pseudo full start que necesita tener en la cabeza conceptos a no ser que tenga un departamento de sistemas un departamento X que le dé una cobertura muy grande para poder hacer un deploy que tú lo sabes bien a producción de un Magento 2 sobre todo además porque seamos honestos somos todos desarrolladores alguien de sobre el tiempo de los que estamos aquí o ha dicho que nos conecta a veces a cosas este año no no es que tenemos dos opciones seguir llorando porque no tenemos gente o no sé qué o intentar formar a la gente que tenemos para que sean mejores desarrolladores yo prefiero la segunda o porque nos falta gente porque esto es un complicado o intentar dedicar un poco de y y y y y lo digo porque yo he conocido clientes además conocidos no voy a decir quiénes que a día de hoy te dicen si yo conozco la dificultad para conseguir desarrolladores que implica la dificultad para desarrollar negocio que tiene Magento en España posiblemente hoy no cogería esa plataforma ¿vale? esto lo he escuchado yo y me imagino que los que estáis en la sala algunos lo habéis podido escuchar porque es complejo encontrar desarrolladores a las empresas que nos dedicamos a esto y muchas empresas que tienen un semiequipo interno que hace la primera línea de fuego a la cual le estamos pidiendo espera no no te dicen te dicen a posteriori ¿vale? te dicen a posteriori lo cual no quiere decir que en su momento hubieran elegido otra que no tuviera el mismo problema ¿vale? pero si se encuentran que el tapón de botella estamos siendo los desarrolladores si a ese tapón de botella que estamos siendo los desarrolladores le sumamos que los desarrolladores nos vamos a meter en una serie de horas productivas generamos un problema ¿a qué voy? que el contexto actual no es el contexto de hace unos años tú hoy lo hemos hablado ahí fuera es verdad que hay muchos negocios con los que hoy puedes ir y competir con Ibris pero yo conozco muchos negocios que no son que no necesitan esa plataforma la gente hasta hace muy pocos tenía recordarís todos un millón de sitios web de ese millón de sitios web gente que e-commerce que no sean de los grandes eran 900.000 vamos a decir gente que podía facturar millones de euros al año pero que no son no sé ponerle nombre a vosotros ¿vale? que no son macro proyectos porque tampoco hay tantos y que no se van a plantear y no rentar para esas empresas la curva de rentabilidad cuando cuando tú te la planteas o sea ¿a qué plataformas irían? yo te digo te lo he dicho fuera conozco muchos negocios por ejemplo con toda la gacha que llevamos de seguridad hacks parches parches que no funcionan que vuelven a salir a los dos días y tal que en un momento determinado cuando tú eres el desarrollador y le pides facturación por horas que no se traduce en negocio a mí me dicen hace 5 años oye monta un Shopify y tú estás loco a mí me lo dice hoy algún cliente que he conocido y el loco a lo mejor ya me lo guarda ¿vale? fijaros no estoy diciendo que si tienes imagen te das a Shopify pero sí que creo que no todos los negocios necesitan el macro proyecto en lo que se está convirtiendo Magento 2 y que para muchos de ellos a lo mejor ese salto los va a dejar atrás como bien compartes tú y el dejarlos atrás ¿qué significa? que ahora la plataforma porque si nadie les aprendemos tienes yo estoy 100% tivo pero hay un punto en el cual seguro exacto pero el punto importante es que cuando estábamos por ejemplo juntos éramos todos abogados y éramos súper aquí de más realizadores de que Magento podía soportar clientes de PinderMedia ¿no os acordáis? y yo lo mantengo no 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 totalmente es que ahora se está convirtiendo en otro sitio que podías soportar perdón no te lo escuchamos que podías soportar no no que se podía poner en clientes de PinderMedia pero miramos puntos de PinderMedia antiguamente estábamos viendo que los proyectos gordo 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 se iban con buen desfile y era lo que se ponía claro pero esto abre otro melón bueno estábamos saliendo un melón y nosotros empujamos 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 y de repente empezaron a aparecer diferentes marcas haciendo Magento y ponemos lo repartimos ¿no? en aquella época pero es que ahora yo lo sigo sosteniendo yo también lo sigo sosteniendo pero no es que lo sostenga yo sino que es que el mercado es que somos nosotros hemos a lo mejor hemos mostrado eso entonces ahora en el nivel de proyectos en el cual cuando vas a enfrentarte a un cliente que sus opciones son de Mancube de Ibris donde el nivel de licenciamiento es bastante grande y la otra opción es Magento ¿vale? ese nivel de cliente ese nivel de cliente claro se juega otro tipo de juego en el nivel justamente que va un poquito más intermedio ¿vale? porque no creo que debamos denominarlo bajo hay otras opciones completamente diferentes y otra manera de enfrentarse al negocio vendrá completamente diferente diferente para nosotros a lo mejor tener como compañía como empresa o sea el dar servicio a un cliente para nosotros es muy costoso muy 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 costoso porque tienes que orquestar una serie de cosas encima de la mesa o sea simplemente las facturas de servicios que nosotros recibimos todos los meses entre los giras los slacks y la madre del cordero ¿sabes? ¿para qué? para empezar a trabajar o sea que no tienes además que ponerte dos enzimas de la mesa para empezar a trabajar pues te te hace tomar decisiones de un tipo pues igual lo hacen los clientes en este caso al final tú tienes una necesidad y esa necesidad la cubres como una tecnología que es un poco también la que te diste al mercado los estándares que hay encima de la mesa yo creo que la discusión creo que la discusión no es si pasar o no pasar porque creo que hay que pasar hay que pasar aquí es lo que estamos intentando ver es la forma y el momento y lo que arriesgas es en hacerlo ahora, ayer o mañana ¿y quién lo paga? ¿quién lo paga? pues aquí es que lo del coche nuevo que me gusta la similitud si yo me he comprado un coche hace un año y me dices tú y me tengo que comprar otro yo no me voy a comprar otro o sea mira un ejemplo con los coches es los coches eléctricos algún día serán todos eléctricos eso es innegable si mañana llega Rajoy y dice el año que viene todo el mundo coche eléctrico hostia a ti a lo mejor te encantará la idea porque tu coche tiene 11 años pero si el mío ahora no me viene bien o tengo otros planes o mi hija va a la universidad es que este ejemplo me parece loable desde el punto de vista de los desarrolladores yo creo que el nómica a Macentro 2 ya como su desarrollo para mí es tirar la toalla ya deja de ser para mí personalmente deja de ser un desarrollador y pasa de ser un consultor que no es una tecnología antigua porque todos podríamos seguir con Windows XP todos podríamos seguir con NASA cada una es el 400 podríamos seguir con tecnología del pasado pero lo que vendemos es el futuro lo que creemos es el futuro ¿no te imaginas las tecnologías que yo he abandonado porque llevo 22 años haciendo esto y que alguien creyó que era el futuro te puedo mencionar Paul Fishing 7.1 era el futuro yo lo abandoné en su momento ágil o sea, ¿qué quiero decir? que creemos que ese futuro todavía sigue avanzando con el proceso sí, sí pero ya no es un mainstream lo tenemos claro todos, ¿no? bueno a ver, te podría poner otro ejemplo en e-commerce lo que te quiero decir al final es que tú no puedes decirle al cliente que acabas de montar un magento que se migra un magento 2 porque quizás su necesidad como decía cualquier magento que sea nuevo yo lo migraría un magento 2 y cualquier desarrollador que no quiera aprender un magento 2 no lo tendría en mi equipo es que no tiene que ver con el desarrollo tú no estás mirando mal yo te lo voy a dar la cuenta a quien yo no perdía en mi equipo es a una persona que si viene un cliente y le dice y le hace la pregunta del niño miro a magento 2 la respuesta que le va a dar no deja de ser una pequeña consultoría aunque sea el desarrollo ¿qué gano y qué pierdo? y en ingeniería de software al final tú analizas unos costes que tienen que ver con la plataforma que le das el lenguaje etcétera pero que tienen que ver con más cosas tienen que ver con cómo aquello se va a sostener qué equipo tiene la empresa dentro qué training tiene la gente dentro claro antes que estábamos hablando lo ha dicho Sergio si tú trabajas con un cliente que tienes puedes un consultor externo pero tiene un equipo interno que está formado hasta un punto eso tiene que formar parte de la ecuación para dar una solución al final aquí tenemos una persona que tiene un Magento 1 y que tiene una tienda tiene varias tiendas y que posiblemente haya preguntado ¿qué hace con su tienda? Champa ¿qué vas a hacer? Hola corto es complicada hola complicada respuesta a corto plazo nos mantenemos con Magento 1 y de hecho hemos actualizado de manera un poco hay gente en Black Friday Navidad ese año pasado estamos en 1.9.3 ¿no? sí y de poco se cambia este año pero porque no te va a hacer vender más claro es un argumento de negocio totalmente o sea tú pones Magento 2 y no vas a vender más es posible es posible que vendas menos incluso puede ser hombre porque en una migración en una migración tienes un riesgo de que vendas menos es un argumento de negocio no migro pero tiendas no sé sigue perdón no 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 sé yo también tengo tiendas migra vinoteca no tengo cojones para hacerlo migra vinoteca no es que esto esto me ha encantado que lo digas me ha encantado que lo digas pero escúchame el día que tu migres mi vinoteca sea más gente ya me lo creo pero escúchame pero barrapoas lo voy a sacar claro pero es el nuevo claro porque quiero un coche nuevo acabo de encontrar el punto débil estoy de acuerdo contigo no no pero lo del coche nuevo todo el mundo quiere un coche nuevo pero vinoteca quiere el que tiene porque le funciona aparte una cosa y no quiero que se me olvide tecnología yo sabía que me iba a ir a dar yo no voy a dejar no lo verás hace tres años llegó Magento y sacó hice otra tienda Magento 1 9 escúchame quiero terminar una cosa hace tres años sacó Magento una plataforma que me ha costado recordar ahora que creo que se llamaba El Discomer enhorabuena todo lo que le utilizáis tiempo en aquel entonces y os interesa es muy desarrollador porque se cerró o sea que quiero decir que las cosas me parece que el tiempo como desarrollador no te hace menos desarrollador lo que pasa es que con los años tú has visto que la juventud te da impulso y la madurez te da veteranía yo estoy esperando de verdad os lo digo de verdad estoy encantado de que acojáis Magento 2 con fuerza Damián Culota que no está aquí es una persona que comparte mucho y del que aprendí mucho Magento 1 Miguel todos los que compartís porque quiero llegar detrás o sea me parece una plataforma genial lo que hay otra visión como desarrollador que es hostia ahí sí se equivocan tú has dicho antes en tu presentación son humanos han regulado algunas cosas en Magento 2 de hecho habéis tenido que reconvertir entonces yo estoy a la espera equivocarse también dice muchas veces que aprendes muchas cosas pero claro pero la decisión es la decisión de negocio ahora hablaba del desarrollador entonces supongo que es un problema de quién paga el pato lo he empezado diciendo antes quién paga la fiesta hay empresas que tenéis 24 desarrolladores y por aquí está Zargento que si le dedica horas a Magento 2 se las está robando a su cliente aquí cuando un desarrollador de cualquier empresa bueno por lo menos yo le hablo en mi caso si tú esperas aprender en tu día a día laboral estás jodido claro porque yo aprendo cuando dejo de trabajar a veces trabajando aprendo pero cuando llego a mi casa aprendo a mí venía a mi terreno me estoy diciendo que allí se arrepentía de un escritorio pero al final estás por desgracia o por su tiempo de desgracia estás en una profesión en la que o vas así y no nos dedicamos a la banca que no nos dedicamos a la banca ni nos dedicamos a la banca este es un sector que cada 6 meses por lo menos nosotros pivotamos y tenemos que tú a mí me dices hace 12 meses que cómo despegamos los entornos de sistemas y te digo pues que haremos caras nicolas y ha pasado 12 meses y dentro de otros 12 o dentro de 6 estaremos haciendo otras cosas completamente distintas y ese pato lo pagamos nosotros no lo paga el cliente seamos rancos nosotros por ejemplo estamos apostando por reimpresar en Magento 2 los negocios nuevos los nuevos los nuevos no tienen que cambiar pero Magento 2 es un arma de lo que digo porque por un lado te ha dado un arma para competir con empresas como se cuenta aquí porque dabas tú a una empresa grande a un cliente muy grande y le dices mira con un Magento 2 ahora te puedo montar un sistema multi-wellhouse de puta madre usando el enco y si quieres un B2B y no quieres invertir en desarrollo tú pagas el módulo de P2B Magento 2 y ahí lo tendrás y te da de coña hasta te la pones cual con el cloud si crees que va a funcionar o sea que realmente te ha dado pie a mucho más pero el problema que hay Magento 2 es pagar el pato aquí estamos hablando de actualizar y transicionar yo creo que la creación ahora mismo a día de no hay duda ahora no hay duda un cliente o hay un Magento Enterprise 1 o 12 enseña una de con un Magento 2 Enterprise y se queda flipado solo por las funcionalidades sí solo por el ámbito y a veces ya sabes bueno ya es excepcional sin parte de marketing y entonces estoy sin hablar de temas de rendimiento y tal no es solo un cambio uno por el otro vivís en el mundo Enterprise esto es un tema de quién paga el pato de hecho a nosotros el pagar el pato nos implica tener unos costes más altos porque pagar el pato como tienen más gente y tienes que dedicar tiempo a que la gente mire si esto funciona o no funciona si aparece una nueva extensión y la tienes que portar si uno hace una extensión para el uno y de repente llega un cliente que la tiene en el 2 la tienes que volver a hacer entonces estás innovando estás dándote de leches contra algo que hasta cierto punto pues no ha tenido el bagaje anterior hasta ahora que lo estamos poniendo encima de la mesa porque esto es una cuestión de tiempo eso nos provoca tener que estar en palmas grandes ¿cierto? pues y el pato al final lo pagamos nosotros también no es que lo paga el cliente ¿por qué? porque hay muchos clientes que tenemos o que hemos tenido o que seguramente que perdamos en este tiempo pues que se irán con otras agencias de otro tipo porque nosotros estamos soportando un poco el intentar innovar y el de intentar apostar con una tecnología que no nos permite bajar el precio ahora hasta un punto en el cual pues otra gente entra y se lleva el proyecto así de claro así de claro ¿no? y otras plataformas y otras plataformas también sí, sí, sí pero que cada una yo lo que quiero es que al final esto es una decisión al igual que la de apostar internamente por Interactive 4 o por otras empresas Magento 2 es una decisión es una decisión económica de negocio ¿vale? yo no entiendo en biblioteca porque no tengo tiempo ahora mismo de montar un Magento 2 porque no voy a vender más ¿vale? pero si te voy a decir si te voy a decir que nosotros tenemos un proyecto que hicimos juntos ¿te acuerdas? muy fuerte con unos tíos ahí en Alicante que vamos a hacer Magento 2 Enterprise para ellos y lo vamos a aportar todo y eso es un proyecto de migración y te digo ¿por qué? pues porque a nivel tecnológico para ese cliente con el nivel que tiene ahora y el nivel de transacciones que tiene pues sí que le interesa entrar en un ciclo nuevo de tecnología y no le puedo poner lo de antes no puedo ir mirarle a la cara y decirle te voy a poner algo bien no puedo no puedo pero es que yo no coincido contigo en lo de la coña a ver yo lo que te atrope es que la clave está es viejo hazme caso o sea porque todo el mundo está tirando para allá o sea no podemos coger carretera secundaria o sea tenemos que de repente aparece una autopista tenemos que subir una autopista antes o después o sea y yo no marco ojalá pudiera marcar yo con la tendencia es que no la marco yo a ver yo bandero yo creo que las sensaciones contestando la segunda parte las sensaciones es que Magento y yo lo entiendo hace movimientos hacia Magento 2 está haciendo movimientos que claramente están posicionando que tú te dedicantes por una versión Enterprise las soluciones B2B van a ir únicamente para soluciones Enterprise pues siempre te dan a elegir pero lo molón siempre está en la versión Enterprise no significa que la no Enterprise vaya a ser vaya a ser peor pero bueno al final si vas a jugar en una liga esa liga va a querer un full equip y ese full equip pues va a querer vas a tener que vas a tener que llevarlo de la mano a la Enterprise o sea digamos que un Magento 1 no te obligaba a elegir las funcionalidades de un Enterprise porque podían ser proyectos pequeños como tú bien decías un Magento 2 requiere no me gusta los pequeños los pequeños bueno vamos a decir que no necesitaba no necesitan ese tipo de cosas yo no sé cuál es la sensación en España no sé cuál es sinceramente yo como muchos de vosotros pues estamos un poco desconectados de lo que es porque estamos todo el día currando no tenemos sensaciones la sensación va a ser brutal cuando le digas a un tío que está con la comunidad no no pero yo te hablo de la comunidad él preguntaba sobre la comunidad de desarrolladores cuál es la sensación que hay porque nosotros hace 10 años hablábamos de cuando el Magento levantaba un dedo decíamos hostia ¿qué van a hacer? porque nosotros íbamos todos a rebufo íbamos todos a ver lo que hacían ahora mismo lo hacen y hay mucha más gente ahora hay 240.000 desarrolladores en Magento que son bueno la comunidad cuando ahora Magento hace una cosa o dice una cosa hay mucha gente y mucho ruido detrás hay muchos intereses económicos hay muchas empresas que vivimos de esto entonces mi sensación no lo sé es delicado porque a ver tengo la suerte de tener conocidos en Inglaterra que trabaje con ellos y que trabajan con Magento y hay empresas que he conocido empresas que incluso se han llegado a plantear ahora en este punto que Magento está genial en lo que dices tú una línea tan enterprise estoy totalmente de acuerdo que viene entre otras la versión open source van a ser desarrolladores los desarrolladores van a tener incluso más nivel va a estar muy guay igual un montón pero al final el problema que hay que clientes de ciencias digitales las típicas de 10 12 desarrolladores que se dedican a hacer Magentos que de un par de meses de desarrollo no saben dónde están y cuando han llegado con varias empresas que dicen joder machos que estoy mirando alternativas que estoy mirando software que estoy mirando otras cosas porque no sé qué va a ser de Magentos o sea tengo la 2.0 luego cambio la 2.1 tengo que cambiar el desarrollo de la 2.0 a la 2.1 no sé qué pasa con la 2.2 estoy en la 2.1 y de repente me he cambiado la computación del fichero de engines de sample y si no lo cambio y actualizas me da por la mierda es en plan hostia es que te la juegas un poco ¿vale? ahora empieza a estar estable o sea realmente es un punto ahora Magento está en un punto tierno ahora puede decirlo así hace 6 meses no te diría lo mismo en mi opinión hace 6 meses era beta pero cuál es tu sensación o sea y es Nacho esta mesa ya te da la sensación no no la sensación la sensación de la comunidad la sensación de la comunidad yo no sé mucho de comunidad yo te digo nuestra la nosotros estamos emocionados como hemos copiado ¿qué te digo? ¿qué te digo? a veces era más radical loco yo sí he hecho un corte y sin camisa tío está muy bien muy radical estamos emocionados por Magento 2 a mí me parece que es un avance del copón que a nivel del proyecto nos permite llegar a sitios que hasta ahora no estamos llegando y que estamos invirtiendo a tope con ello y eso te motiva si no estamos por el partido ya lo hacemos de siempre sí que sé al final las inversiones hay un movimiento por parte de Magento y lo sabemos que fue adquirido por Fermina Fermina lo que quiere es una estrategia en el cual tiene que sacar un rendimiento sin inversión y quiere posicionar un producto que está traguado a una comunidad que está viviendo unos años con el bien que tiene un montón de desarrolladores para acabar creando un proyecto que hay un producto que hay que creando y que la versión más open source se está dejando a un lado y eso es una realidad pero que tampoco es una cuestión de debate y que se está llegando a una opción más center para eso al final Magento probablemente tendrá una reflexión interna y es que la capa de esos implantadores son los que van a determinar que pueda competir contra un demandware contra un hybrids y compañía entonces probablemente las grandes compañías además de las que ya han crecido dentro del paraguas de Magento ver cómo se van a posicionar la realidad en España ahora mismo es que las compañías que estamos implantando no todas nos podemos permitir tener equipos destinados a todas y no siempre que quiere abordar un Magento 2 de forma independiente pues si tenemos un sector de tiendas de e-commerce es que a lo mejor la gran amalgama de pequeñas y medianas empresas pues están afectando entre 350.000 euros y 5 millones y tienen unos costes importantes y sus cuentas de resultados no nos lo permiten abordar los ciclos de tecnología de cambio de Magento y eso es una realidad y las compañías que estamos aquí como implantadoras que llevamos unos años viviendo en Magento ahora mismo sí o sí tenemos que abordar Magento 2 y tenemos que palmar eso contra los márgenes del proyecto el poder tener que acabar posicionándonos en Magento 2 mientras las grandes consultoras también con más posiciones lo primero que tenemos ahora mismo que con nuestras consultoras que están creando sus propios equipos también ahora el tema de Magento 2 y lo primero que hacen es mirar todas las pequeñas que hay en España a ver cuántas foco y yo creo mis equipos pues el paso a Magento 2 es inexorable ¿quién paga esa factura? pues al final el dar la cara al cliente y decirle que lo pague no diciéndole la verdad pero que ninguno estamos en el salín pues vamos a decir al cliente la verdad el problema ahora mismo es que todos los acojonan aquí hay un acuerdo de garantías y firmar un SLA en el que tú le tengas que responden a X cosas porque cuando en producción llegamos un problema puedes tirar el hilo porque es altado sobre todo porque si la firmas eres un encargo claro pero la verdad lo que nos encontramos es como compañías tenemos que dar esa transición y si te permites perder determinados trenes la verdad una idea que nos encontramos es que hacemos el mismo que todos en los procesos de pre-venta cuando planteamos un margen todos lo primero que intentamos es acojonar al cliente para que sea consciente y se ve el sitio de que es una tecnología de puta madre eres tú ¿no? eres yo pero al final tiene por eso tiene ciertos problemas es la que hay un poco de resumen y al final las compañías más pequeñas no se pueden permitir abordar un Magento con sus condiciones mientras otros no tienen una apuesta yo creo hay solo un apunte solo un apunte importante y creo que hay que ser también un poco objetivos con Magento Community 1.9 comparado con Magento Community 2 ¿vale? tienen mucho más sinceridad que Magento 2 Enterprise está creciendo mucho más y se le están acoplando muchas más cosas ahora sí porque hay mucha más pasta detrás pero no no pensemos que se la está dejando de lado o sea si tú coges el producto Magento 1 Community y Magento 2 Community Magento 2 Community está mucho más vitaminado que Magento 1 auto de box auto de box ¿vale? o sea otra cosa es que Magento 2 Enterprise ¿vale? aparte a la hora de enfrentarse también a un proyecto y poner un poquito encima de la mesa pues evidentemente si hay un licenciamiento por detrás de una compañía que te va a dar soporte ¿vale? pues es mucho más fácil de argumentar que una Magento 2 comía ahí ¿vale? o sea estar a dos partes de la moneda sí pero lo que pasa que son de otro lado pero luego preguntás ¿qué tal es el soporte de la gente de la empresa? bueno ahora mismo lo primero que yo tengo a preguntar es que existe ahora mismo ahora mismo en los últimos seis meses no sé tú no sé tú yo no tengo ni un pero o sea ni uno o sea es más es un coñazo o sea coñazo ahora 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 no sé si estáis viendo la cantidad de peña que está contra toda esta gente no os lo podéis imaginar o sea es increíble yo tengo llamadas todos los días de seguimiento todos los días o sea es más tengo que poner una persona a tiempo parcial para poder contestar las necesidades de esta peña o sea no te lo puedes imaginar ya les tocaba ¿eh? no te lo puedes imaginar ya les tocaba no sé vosotros pero vamos en cuanto a llamadas de equipo de ventas llamadas de 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 pero pero luego la realidad a mí a mí me mosquea mucho como está respondiendo Magento ante ciertas cosas porque ahora por ejemplo muchos temas de la gente de Enterprise hacen ellos los propios de los puestos y tal si siempre a veces tío o sea tienes un cliente esperando que le quieres dar un presupuesto y en cuatro días no aparece pero el aclao no aparece un vacile tienes un presupuesto sobre la mesa te plantean que con licencia tienes tres semanas pero es que ha cambiado totalmente o sea tienes un presupuesto válido con un mes de validez y a las dos semanas le preguntas y dices no no sería rápido completamente el modelo cloud ahora cuesta cien mil euros más así sí sí hay cosas que me parece que sí que todavía es un poco serio la parte de cloud es complicado ¿y coincidirías que al final la idea es que el movimiento es que todos los que nos posicionamos a Magento te nos puede preguntar que al final vincularnos a Magento es vincularnos a acercar un perfil tendrían que dar a cuenta es decir ese mercado masivo de clientes más pequeños van a ser proyectos por otras tecnologías totalmente y en esa muerte o transición de todos aquellos que usjeron en Magento 1 van a tener que ver si su cuenta de resultados soporta los costes de Magento 2 o tendrán que buscar si un Shopify o otra social a los que no soporten esa cuenta de resultados que me sigan en Twitter que yo estaré vosotros os peleáis con las cuentas grandes y me dejáis aquí los me queriendo pedir no, no olvidemos una cosa y creo que es un razonamiento interesante la mayoría de los desarrolladores que estáis aquí igual que yo o Magento es el igual empezasteis dando a su Magento Community como vuestro ordenador y probando vale o sea al final si tiramos al mundo enterprise Magento no va a crecer que esperamos que la gente empiece de cero se mete a una empresa que sea partner que tampoco hay tantas que tampoco hay tantas y Apple empieza a vender Magento o sea que entonces evidentemente sí o sí la versión Community tiene que seguir creciendo tiene que seguir existiendo y van a seguir abriendo tiendas porque van a haber agencias digitales más pequeñas que van a hacer esos Magentos y los van a hacer muy bien y tienen que existir porque si no al final vamos a llegar al problema que una cosa que me preguntaba el comercial de idos de la tarde de dos semanas me dice si es tan difícil formar un programa de Magento 2 entonces al final Magento 2 no habrá nadie que lo haga ¿cómo lo voy a vender? clave entonces claro al final pensar que sí que lo que decimos que se enfoca mucho en el país pero la Community es imposible que se aparezca es la línea de entrada de todos los desarrolladores de la comunidad yo me incluyo y es como entrevista y seguro que la mayoría de los dos han sido así también bueno después de haber escuchado el resumen de la mesa aprovechamos a entrevistar a Oscar Reales claro ahora os los presentaré un poquito mejor durante la entrevista que le hicimos sobre todo porque su visión es quizás es una visión que pueda enriquecer a la mayoría de la gente es decir a los grandes proyectos pues quizás no les toque tanto pero el tejido empresarial español está formado por pymes vemos en e-commerce pues pasa un poco lo mismo hay muchos proyectos que no se pueden permitir grandes inversiones por lo tanto tienen que ser mascotos con algunas de las decisiones que toman y Oscar era el abanderado de estas pymes en la mesa redonda era un poco que tenía la visión más puesta en este tipo de empresas pues hemos aprovechado a preguntarle a hacer una mini entrevista para conocerlo un poquito mejor pero a preguntarle por su visión para que deje más claro a todos aquellos que estáis planteando que tenéis un proyecto en Magento que lo estáis planteando migrar a Magento 2 y no tengáis grandes presupuestos detrás pues bueno yo creo que Oscar os puede aclarar bastante bien cómo tomar la decisión de pasar o no a Magento 2 os dejo con la entrevista con Oscar hola a todos estamos en el Magetitans aquí en Valencia y tengo aquí delante a Oscar Reales que es uno de los desarrolladores Magentos que conozco desde hace más tiempo y de los mejores para mí porque tiene una visión sobre todo muy buena entre la parte técnica y la parte de negocio que a mí son las visiones que me gustan es decir a lo mejor técnicamente gente que puede ser mejor pero lo bueno que tiene esto es que tienes los pies en la tierra y sabes muy bien ese punto de equilibrio entre la tecnología y negocio Oscar muchas gracias por estar aquí cuéntanos un poquito sobre ti bueno primero muchas gracias a ti por dejarme entrar en tu podcast del que soy super fan ya además creo que hace falta un podcast en español de el comercio electrónico y estas hierbas y no solo de una plataforma sino en general como lo estáis tratando o sea que gracias a ti con respecto a al momento que estamos viviendo ahora de Magento 2 Magento 1 que es un poco lo que ha motivado la mesa redonda de la que estamos hablando bueno yo mi visión me presento un poco y da pie a mi visión llevo 22 años haciendo esto programando vengo del mundo del desarrollo mucha gente me conoce como el desarrollo y como desarrollador pero me gusta definirme y es mi dicotomía no lo tengo claro no sé si soy un programador que vende o un vendedor que programa y esa duda la voy a tener eternamente y esto es muy importante porque es mi visión mi visión está un poco en los dos lados es el desarrollo por un lado puro y duro como ejercicio de programación y tal Magento 2 es brutal es un paso adelante eso es indudable y creo que de eso no tenemos duda ninguno y es el futuro donde está mi duda es en el otro lado en el lado del vendedor y en el lado del cliente y en el lado para las empresas que yo trabajo que no son Magento son empresas que venden que facturan una cantidad X de dinero a lo largo del año y que manejan un presupuesto y bueno pues ese presupuesto se destina a marketing se destina a proveedores de terceros llámense pues MailChimp Brainsins en fin no hay un negocio hoy por hoy e-commerce que pueda vivir puro y duro de una sola plataforma al final te apoyas en determinados servicios y las facturas se van careciendo cada vez más o sea ya no hablo del coste de desarrollo hablo del coste de mantener un negocio abierto necesitas un MailRelay para mandar e-mails necesitas una serie de aplicaciones que mi visión cuando hablo cercano al cliente es que la factura del comercio electrónico cada vez es más cara esto es la realidad y el margen no siempre es muy alto que hay que tenerlo muy en cuenta sí yo tenía un cliente que lo decía bastante bien de aquí de Alicante el grupo de Ixia y ellos calculaban una cosa ellos venían del mundo de abrir tiendas y tal y decían bueno el coste de impacto de abrir una tienda en un centro comercial es el 20% el suelo nos cuesta el 20% y llevaban el modelo de negocio al e-commerce los costes de tener una tienda abierta nos tiene que suponer el 20% y no lo conseguíamos nunca la verdad es que años después de conseguir que el negocio fuera rentable y tal sí que es cierto que entendieron que los márgenes en el comercio electrónico por el momento en el que nos encontramos la tecnología es muy disruptiva cambia continuamente te implica tener un desarrollador los desarrolladores no somos baratos tener una serie de proveedores que todo el mundo aumenta su factura año tras año porque también dedica inversión a mejorar su producto todos queremos comer claro y todos luego hacemos además una cuenta que me hace mucha gracia es joder si venden tanto y claro vemos nuestra parcela luego están los grandes socios Google se lleva también un 20% Amazon por vender el 15% todo el mundo quiere vender en todos los canales y al final se va dando cuenta que les recorta su margen es evidente claro en este momento esa migración de la que estamos hablando ahora os pongo un pelín en contexto porque Oscar ha estado participando en la mesa redonda de transición a Magento 2 y Oscar la verdad que ha estado defendiendo el baluarte contra toda la comunidad de desarrolladores que todos abogan por la transición a Magento 2 porque tecnológicamente es un paso adelante pero Oscar era el que ponía un poco los pies en la tierra y ahora nos cuenta un poco más su visión pero está un poco centrada en realmente esto a alguien que está vendiendo le va a aumentar las ventas o no le va a aumentar las ventas y qué coste tiene y aquí es donde la opinión de Oscar iba un poco en contra de la comunidad pero por esa visión desde el vendedor cuéntanos un poco más sí bueno es una visión que no es tanto un choque frontal yo como desarrollador estoy con la comunidad o sea me parece indudable el avance el problema es que falta perspectiva global que era un poco lo que antes trataba de decir al final trabajamos para clientes que venden a través de un canal electrónico y que tienen unos costes y esos costes pues se manejan a través de un presupuesto ese presupuesto pues se destina a determinadas partidas y lo que tú no destinas a una partida porque se lo come otra pues dejas de destinarlo claro hay partidas hoy que son innegociables el presupuesto en marketing es innegociable la captación de clientes es innegociable además en un mundo muy competitivo la inversión cada vez es mayor porque tienes que mejorar lo que está haciendo tu competidor tienes que invertir en muchas áreas en SEO tienes que invertir en conversión tienes que invertir en captación tienes que invertir en fidelización tienes que invertir o sea hay infinidad puestos a invertir hay mil cosas en las que invertir y todas estas cosas de las que hablamos sí que tienen una incidencia por lo menos o una promesa de incidencia inmediata en el negocio en la cuenta de resultados ahora vamos a la parte tecnológica migramos a una plataforma mi visión es el argumento que yo le puedo dar a un cliente desde su punto de vista de negocio qué es lo que va a ganar migrando a esa plataforma y aquí es donde yo pongo la nota discordante nada más porque veo muchos avances desde el punto de vista de desarrollo tecnológico pero el resultado final va a hacer vender más al cliente esta es la pregunta yo no lo tengo claro no lo tengo claro lo que sí tengo claro es que inicialmente le va a hacer invertir un dinero que si el contexto no lo obligara no invertiría invertiría en otras partidas que tienen un retorno más inmediato entonces claro si ahora mismo estamos hablando que una media de migración a Magento 2 por los costes y tal la podemos situar en 50.000 euros no estoy diciendo ninguna barbaridad de aquí podemos ir hacia adelante pero es una media más o menos que todos podemos tener claro claro va a haber muchos negocios a los que esos 50.000 euros obligados un poco por el contexto desde el mundo tecnológico les puede suponer hasta el cierre se les haga muy duro de pagar a lo mejor el cierre es una palabra grande pero bueno grande depende para quién yo conozco muchos negocios en el tiempo que llevo en esto sí que he notado una cosa que contigo he hablado alguna vez hay como dos ligas está una liga que alguna vez he tenido alguna discusión con Nacho Somalo sobre esto siempre viene entendida sobre Nacho Somalo en alguna charla dice España es pequeño crecer y tal bueno yo conozco muchos proyectos y creo que muchos desarrolladores conoceremos proyectos que viven vendiendo en España y no se les ha quedado pequeño a ver hay proyectos que nacen con la vocación de ser enormes hace poco hemos tenido el conocimiento del famoso Amazon Español que cerró nació con una vocación de ser enorme y posiblemente ese fuera el motivo de su fin y en medio de esto hay negocios más pequeños que llevan años funcionando dan de comer a la gente que los lleva y son rentables para mí tan válido es uno como otro y necesidades tecnológicas tiene uno como otro este paso creo que genera una brecha en ese tipo de negocios hay una orientación a ese negocio grande a parecerse a otras plataformas que han pujado por los negocios un poco de nivel alto y parece que en ese camino la migración para negocios vamos a decir de nivel medio pero rentables y además que son esos negocios que no salen en la prensa porque no han necesitado financiación ni nada se han autofinanciado son la típica pyme española porque al final lo que hablamos España es un país de pymes y es el tipo de empresas que nos encontramos aquí efectivamente una pregunta muy directa para que nuestra audiencia les quede claro si tienes que montar a día de hoy un magento montarías un magento 1 o un magento 2 y lo que has dicho si tienes un negocio que tiene un recorrido casi montado los últimos 3 años 2-3 años en un magento 1 ¿en qué momento te plantearías migrar? vale la clave para mí está en que a veces obviamos la consultoría de software somos desarrolladores pero tenemos que tomar decisiones en base a un problema ese problema a veces lo vemos solo desde un punto de vista técnico pero tiene más implicaciones cuando implantas un protocolo o un desarrollo en una empresa tienes que considerar qué empresa es qué cultura empresarial tiene qué trabajadores tiene qué formación tienen esos trabajadores qué facilidad de acceso tiene al talento que le va a hacer falta en el nuevo protocolo que vas a implementar claro todo eso además de las razones técnicas si alguien llega y me dice quiero abrir un magento quiero abrir un e-commerce nuevo ¿qué necesidades tienes? esto es la primera pregunta ¿qué necesidades tienes? porque existen otras alternativas no solo magento yo trabajo en magento fundamentalmente pero lo he dicho y aquí hace 5 años había plataformas que hubiera considerado locuras que hoy han evolucionado y que considero razonables no voy a nombrar por ejemplo Shopify me parece un producto interesante para determinados comercios y además te quita muchos problemas de seguridad que estamos teniendo ataques tal ya hay alguien en algún sitio que se preocupa de eso eso funciona como un servicio en la nube y no te tienes que preocupar entonces habría que analizar muy bien qué necesidades tiene que creo que es algo que a veces obviamos tendemos a tengo una solución y tu problema va a encajar en mi solución no, no qué problema tienes y a partir de aquí vemos quién va a mantener eso después es algo muy importante que a veces en el mundo del magento existen empresas que siguen al desarrollo y levantan proyectos pero luego a lo mejor no son las personas que lo van a mantener claro desde el punto de desarrollo levanto un proyecto que da estupendamente te lo entrego y está muy bien si la persona que luego lo va a mantener no tiene esos conocimientos técnicos o te cuesta acceder a esas personas pues es una mala decisión a nivel de consultoría eso entonces habría que ver muy bien las necesidades evidentemente un proyecto nuevo tiene muchos visos de optar por magento 2 porque magento 1 está claro que en un momento del tiempo aquí de lo que discutimos no sé si antes o después y cuándo puede ser rentable en un momento del tiempo será insostenible aunque tengo que decir que existen varios proyectos que tratan de dar soporte y que darán soporte por lo menos a nivel de comunidad en el futuro y harán de magento un LTS si fuera un proyecto funcionando aquí ya entra el negocio cómo está el negocio en qué estado yo creo que el negocio es el que tiene que marcar los ciclos y no la tecnología sé que esto suena a locura y que en algún momento pues la presión del contexto te obligará a cambiar pero si tú tienes un negocio vendiendo y te funciona y no tienes tiempo de cerrar ese ciclo de facturación y además tienes un presupuesto que es el que es y no puedes asumirlo pues a lo mejor hay que plantearse el seguir alimentando la máquina actual hasta el momento en el que sea irremediable yo creo que el punto de irremediable todavía no ha llegado pues muchas gracias porque nos has dado unas cuantas pistas y ya sabéis pensaros mucho a día de hoy si estés haciendo un proyecto con Magento hay muchas implicaciones a la hora de elegir la versión de Magento a seguir hacer caso a los consejos de Oscar y no metáis en berenjenales que no podéis luego llevar adelante que este negocio es un negocio muy complicado en cualquier caso quisiera terminar diciendo alejar toda duda y miedo al final también se ha dicho aquí y es cierto esto es una cuestión de apuestas y tienes que apostar un poco por un negocio mirando a futuro el futuro es innegable que llegará un momento que será Magento 2 o otras plataformas esto no debemos olvidarlo yo estoy últimamente un poco en la línea de que la plataforma tampoco es tan importante es importante porque marca las posibilidades pero no es el único factor ¿vale? esto es importante muchísimas gracias Oscar a ti a ti pues esto es todo espero que hayáis disfrutado de este resumen del Magentitas recomendaros a todos los que estéis implicados de alguna forma u otra con Magento ya bien sea en la parte técnica como la parte de negocio que acudáis hasta a este evento el próximo año ya que bueno así un punto de encuentro con absolutamente todos los desarrolladores de Magento en España y donde sobre todo hemos aprendido por dónde por dónde está yendo el mercado ¿no? cuáles son tanto las inquietudes de los negocios como de los desarrolladores a la hora de emigrar a Magento 2 y estamos viendo un poco las tendencias de mercado nada más muchas gracias por escuchar hasta aquí y la próxima semana más y mejor ¡un abrazo!